La Guerra Cristera fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano. En esta contienda lucharon los que se conocieron como cristeros contra las políticas de intolerancia religiosa promulgadas por la Guerra Cristera o la Cristiada, como también se conoce. Comenzó cuando Plutarco Elías Calles modificó el Código Penal de la Constitución de 1917. Calles instauró lo que conocemos como Ley de Calles el 21 de junio de 1926. En esta ley se buscaba reducir el número de sacerdotes y restringir la realización del culto religioso y aminorar las libertades de los creyentes. Además, se buscaba prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de la iglesia. Sin embargo, con lo que no contaba el gobierno era con la fe y el valor de todos los católicos, protestantes y hasta no creyentes, que estaban dispuestos a levantarse en armas e incluso perder la vida, todo por conservar la libertad de ser y de creer. Aunque cabe mencionar que los cristeros no solo fueron víctimas, sino también victimarios, pues al enfrentarse contra los militares no tenían piedad alguna. Lamentablemente, quienes se encontraban ajenos al movimiento también sufrieron las consecuencias de esta violenta guerra, pues sus hogares fueron saqueados, sus mujeres fueron ultrajadas y otras tantas personas perdieron la vida. Quienes participaron en la guerra cristera pueden dividirse en dos bandos. El católico, conformado por obispos intelectuales y cristeros, combatientes armados, mientras que en el otro bando estaba el gobierno, el ejército federal y aunque parezca increíble, también había un sector campesino. El enfrentamiento duró de 1926 a 1929 y dejó un saldo aproximado de 250 mil pérdidas humanas, según el historiador Luis González y González. La guerra cristera debió terminar en 1929 cuando el episcopado y el gobierno se pusieron de acuerdo por medio de arreglos para establecer la paz. Cabe mencionar que la guerra cristera impactó principalmente los estados de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Zacatecas. En esta guerra cristera existió un general que dio mucho de qué hablar en esa época y es de quien se trata este video. Su nombre era Victoriano Ramírez, mejor conocido como El Catorce. Nació el día 13 de abril de 1888 en un rancho de Buenavista, el rancho del licenciado Andrés Lozano, jurisdicción de San Miguel en Alto Jalisco. Sus padres se llamaban Carlos Ramírez y Viviana López. Tenía cuatro hermanos, dos hermanas que se llamaban Francisca y Paulina y Pedro y Vicente. Este niño de quien hablamos nació en buena salud. Era toda forma un niño muy bien nacido, de un carácter risueño y muy humilde. A pesar de la mala alimentación de sus padres era distinguido entre sus demás hermanos. Sus formas eran distintas a los demás porque desde su nacimiento demostraba que iba a ser mártir y además un hombre de un carácter bien formado por defender su santa religión. A pesar de todo vivía en el rancho y nunca lo educaron en ninguna escuela. No sabía leer ni escribir. Nada más que sus oraciones que sus padres le enseñaron. Lo traían descalzo y semidesnudo, tanto a Victoriano como a sus demás hermanos. Su padre era labrador. Apenas conseguía el sustento para su familia y vestirlos. El vestido que el niño usaba era un calzoncito de manta y una camisa. Su madre le contaba de los protestantes que no creían en los sacerdotes ni en la virgen ni en nada de la iglesia. El niño escuchaba sin pronunciar ni una sola palabra y la madre le decía y le suplicaba diciéndole a él que Dios y la iglesia siempre debían de ser respetados. Al crecer y al iniciar la guerra cristera fue uno de los primeros en unirse a la lucha. Él fue uno de los pocos cristeros que no huyó en mayo de 1927 durante la famosa desbandada que se presentó en esa fecha. Comandaba el escuadrón Dragones del 14, el cual formaba parte del regimiento de San Julián al mando del general Miguel Hernández. De sus primeras acciones como cristero se contaban maravillas y corría la versión de que entre los callistas cundía el temor cuando en los combates se oía el grito de ¡Viva el 14! Además tenía fama por tener una magnífica puntería y también se cuenta que era muy aficionado a las mujeres. Era difícil saber si Victoriano era casado, pero fácil averiguar en qué ranchos tenía mujeres. El porqué de su apodo el 14 se sabe poco, aunque cuenta la leyenda que hubo un héroe cristero que fue prisionero, escapó y fue perseguido entre las montañas por un grupo de 14 hombres. Victoriano logró matarlos a todos con su excelente puntería en una montaña con grandes peñascos, donde en vez de encertirse en la presa, cazó de uno en uno con gran capacidad y astucia y un certero disparo con su cara vina. Tomó sus armas y las mandó de regreso al pueblo donde había estado prisionero con un campesino que iba pasando con sus mulas, con una nota diciendo que evitaran ir tras él con tan pocos hombres. De ahí el nombre El Catorce. Y el jefe político de San Miguel el Alto mandó a todos sus policías detrás de él con la orden de que se lo llevaran vivo o muerto. Y eran 14 policías. Entonces dice que Victoriano, entre los potreros, entre la huiseachera, escondidas, fue matando de uno por uno hasta que mató a los catorce. Entonces hizo un atado con las armas, se las dio un muchacho, un arriero, que iba pasando y dice, mira, llévale estas armas al jefe político. Y dile que si otra vez quiere mandar gente por mí, pues que no mande tan poquitos. Y por eso de esos 14 policías que mató, llaman el 14. Pronto será sometido a un consejo de guerra. Los cargos fueron insubordinación grave e indisciplina. El castigo, ser fusilado al amanecer del día siguiente. Es traicionado por sus mismos compañeros y el mayor Valdés, el cual le dan muerte entre las 11 y las 12 de la noche, el día 16 de marzo de 1929. Después de dos largos años de revolución y que en esos tiempos había muchas personas bondadosas, que daban mucho dinero a todos los jefes y principalmente a Victoriano. Tenían mucho dinero junto a los jefes y para no andarlo cargando, los sepultaban en la tierra o en alguna parte, mientras tenían oportunidad de hacerse sus compras como armamento, parque, etc. Y a veces no ocupaban ese dinero porque ya se los mandaban regalados y a veces enterraban hasta armas que tenían de sobra. Se cuentan que todavía existen muchos tesoros enterrados, según relaciones de personas que más o menos se dieron cuenta, mas no saben el sitio exacto donde pueden estar. Pero aún más o menos se dice que en el Cerro del Águila, jurisdicción de Arandas, en la mentada fragua, que se encuentra al lado sur del cerro, puede haber tres o cuatro sentierros de bastante plata en la angostura. Ese, según versiones, fue sacado. En el Cerro del Águila fue encontrado otro dinero por unos muchachos que se encontraron en un escarbadero, una moneda de apeso. Siguieron escarbando y encontraron el demás dinero, pero los demás valores no han sido encontrados. Se encuentra de otra relación en el Salto Prieto, lugar donde con frecuencia asistía el catorce. Ahí, según se cuenta, puede haber dos o tres entierros de plata y oro, y así en muchos lugares. Puede haber donde él asistía, como por ejemplo en el Cerro del Pelón, en el Cerro de la Peña y en el del Caracol. En el Salto Prieto puede estar en una cueva donde él asistía con diez soldados, que podían estar cómodamente. Es una cavidad entre las rocas, que solo tiene una entrada por una pared de la barranca. Esta, como la mitad del salto, con una puerta angosta, que nunca fue encontrada por los fedelares. Además, según versiones, se encuentran más tesoros que no se pueden describir exactamente, porque andaban por muchas partes. Hay personas de las que tenían ese dinero que quedaron ricas y muy bien. Les tocó según por lo que se ve ese dinero, es bien habido. ¿Quién se lo reclama? El dueño ya no existe. Si te ha gustado este video, regálanos un like y por favor suscríbete. Hasta pronto.